Y la verdad que muy motivada y orgullosa de mí misma por lo que ya he logrado. No fue fácil, me imagino. No, hasta ahora no, pero se puede, sin miedo. Y que se animen a todos, que sí se puede. Un agradecimiento, primeramente a la cooperación española, a la EXIF, acá a mi derecha, a Raimundo, al Tocayo Luis, al Consejo Consultivo de Turismo, Gerardo Romero, en su persona, a todo el equipo. También a la Junta Municipal, en la persona de Diego Aquino, en la persona de Zulman Nenel, a todos los concejales que acompañan. De manera particular, quiero agradecer a todo el equipo de trabajo de la Escuela Taller, desde el director, hasta quienes llevan adelante diariamente las tareas operativas, administrativas, de limpieza, a los docentes, sobre todo a los alumnos. Primero decirles de que, así como lo ha mencionado el concejal Aquino, esa frase, pero sobre todo, esa significancia que tiene, que el joven no se detenga. Creo que hoy ustedes son los que conviven diariamente entre los que aprenden y los que aplican. Son 64 jóvenes quienes hoy ya pueden acceder al primer empleo en la ciudad de Encarnación, en diferentes especialidades, ya sea hotelería, gastronomía, electricidad, albañilería, y otros, gracias a la Escuela Taller, en donde estuvieron un año capacitándose para hoy en día obtener el anhelado empleo. Ponemos en manos de la comunidad a un importante grupo de jóvenes deseosos de insertarse en el mundo laboral con las herramientas necesarias que han sido puestas en sus manos gracias a la gestión de organismos internacionales, en este caso la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo Argentina ¿Tienes de dónde? De 8 de diciembre. ¿También en el mismo curso? Sí. ¿Con salida laboral después de todos? Exactamente, sí, con salida laboral. ¿El primer trabajo que vas a tener? Primer trabajo. ¿Cómo te sentís? Súper bien. ¿Qué me decías a los jóvenes que por ahí dicen, no hay trabajo, no hay oportunidad? Y que se animen a todo, que sí se puede Uno sería todo el tema de auxiliar de cocina y nosotros seríamos ya cocina ¿Con salida laboral ya? Con salida laboral, la mayoría estamos trabajando ya Yo en mi casa tengo mi propio emprendimiento ¿Dónde trabajas? ¿En tu casa? No, en un local, en el exterior ¿A qué tipo de comida realizas? Comidas dulces, sí ¿Cómo te va en ese negocio actualmente? Muy bien, gracias a Dios, sí Teo Martínez Celeste, contame qué curso estás terminando ahora Servicio de atención a mesas ¿Cuánto tiempo duró tú? Un año sería, sí ¿Tanto tiempo? Sí, pero todo valió la pena, la verdad ¿Ya con salida laboral también? También, con salida laboral ¿De dónde sos? Del barrio 8 de diciembre Aprovechando también la ocasión, la oportunidad de estudiar Sí, la verdad que sí, es una gran oportunidad Ya que te dan todos los materiales Y te ofrece una gran oportunidad laboral Una buena experiencia, la verdad Porque te enseña mucho a lidiar lo que es con la gente Porque la atención sería básicamente como una manera de tratar a las personas Saber conocer, diferenciar qué tipo de personas son Y tratar de darle una buena experiencia culinaria Si es que vienen al restaurante y vos la atendés La verdad que muy motivada y orgullosa de mí misma por lo que ya he logrado No fue fácil, me imagino No, hasta ahora no, pero se puede, sin miedo La Escuela Taller funciona de manera gratuita en la ciudad de Encarnación Estos jóvenes instan a otros a que puedan acceder a estos cursos de rápida salida laboral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!